Yo ni sabía quién era el señor Jacobo, y que tiene 14 años de ser uno de los mandamás que gana más que yo, pero que además ayer me enteré ya lleva 30 años. En el INE, es del grupo de Goldenberg, imagínense en cuántos fraudes ha participado y todavía se atreve a enfrentar una reforma que es en beneficio del voto libre, de elecciones limpias, a favor de la democracia, pero forman parte de estos grupos que se fueron creando durante el periodo neoliberal, durante el periodo de corrupción, de saqueo, y que le servían al régimen para legalizar y legitimar sus fechorías. Y para eso pues les pagaban muy bien y les pagan, porque estos son de los amparados, para ganar más, para tener servicios médicos privados, para hacerse hasta cirugía plástica a costillas del erario, para llevarse cuando se van ahorros de una caja financiada con el presupuesto público, con dinero del pueblo, ahorros millonarios. Son de veras muy cretinos, muy cínicos. Y el peor de los males es que engañan, manipulan a muchísima gente. Por eso es importante informar, informar, informar.